Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy veremos uno de los casos sin resolver más famosos del mundo. Esta es la historia de Julia Wallace. Ahí arriba, en el que está en pantalla, pueden ver el resto de mis casos. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin nada más que decir, comencemos. Como ya sabrán, si llevan un tiempo en el canal, comienzo usualmente los casos contando sobre la vida de la víctima, el asesino o ambas. Sin embargo, este crimen ocurrió hace casi 100 años y todas las personas involucradas ya han fallecido. Por lo cual, algunos datos son un poco complicados de obtener. De hecho, por mucho tiempo se creyó que Julia Wallace había nacido en 1878 con el apellido Thorpe. Y que era hija de William George Dennis, un cirujano veterinario. Y de Amy Dennis, una inmigrante francesa de clase alta. Pero en verdad, Julia había mentido sobre sus orígenes. La mujer era 17 años mayor de lo que decía y aparentaba. Y sus padres no eran de clase alta. Su padre era un simple granjero y su madre no era francesa, sino inglesa igual que ella. Julia Wallace, o Juliana Dennis, como estaba legalmente registrada, nació el 28 de abril de 1861 en su hogar Bruncliffe House en East Halsey, al norte de Yorkshire. Fue la segunda de seis hijos que tuvieron sus padres en total hasta el fallecimiento de su madre al dar a luz al último de ellos. Casi exactamente 10 años después del nacimiento de Julia, el 19 de abril de 1871. Tres años después de la pérdida de su madre, el padre de Julia vendió la granja y se mudó con sus hijos y la institutriz de estos a Romani. Un pueblito situado en North Hallerton, a 100 kilómetros de East Halsey. William Dennis vivió sus últimos años de vida siendo el posadero del hotel Railway Inn, hasta su muerte en febrero de 1875 por una enfermedad en el hígado. Tras quedar huérfana a los 14, Julia fue criada por su institutriz Frances M. Robinson y fue entrenada y educada para que ella misma, junto a sus hermanas, algún día fueran institutrices. Una institutriz se diferencia de una niñera, ya que además tiene conocimientos de todo tipo y educa a los niños que tiene a cargo. Fue así como Julia aprendió a hablar francés fluidamente y se volvió una gran artista. Disfrutaba de tocar el piano y cantar en fiestas y reuniones, además de ser una talentosa pintora en acuarela. A pesar de haber dejado atrás la vida rural, Julia disfrutaba del campo y muchas de sus pinturas eran paisajes de las praderas y la granja en donde creció. A la edad de 20 años, en 1881, Julia tomó un cargo de asistente de institutriz en la Escuela de Mujeres Keswick House, la cual actualmente es una guardería en el municipio de Wandsworth, en el suroeste del Gran Londres. Vivió y trabajó allí por 10 años hasta que fue contratada por Robert John Smith y Sophia Smith para ser la institutriz de sus cuatro hijos y se mudó a su hogar en Woodlesford, en el condado de Yorkshire. Julia pasó los siguientes 20 años viviendo intermitentemente entre Yorkshire y Londres, hasta que en abril de 1911 se mudó a un departamento ubicado en St. Mary's Avenue en Harrogate, al norte de Yorkshire. Fue allí donde conoció a su futuro esposo, William Herbert Wallace, quien vivía a tan solo dos cuadras en Belmont Road. William Wallace nació el 29 de agosto de 1878 en Milham, en el condado de Cumbria, en la región noroeste de Inglaterra. Fue mayor de tres hijos de una familia de clase acomodada y, a pesar de ser un gran estudiante, abandonó la secundaria para aprender el oficio de pañero, o draper en inglés. Los pañeros son los encargados de comprar y elegir telas para la confección de ropa, y es un oficio de alta gama en el mundo de la moda, siendo Thomas Burberry, el fundador de Burberry, uno de los más conocidos. El trabajo de Wallace lo llevó a viajar a Calcuta y a Shanghai, junto a su hermano. Pero en India contrajo una enfermedad en los riñones que lo atormentó por el resto de su vida. Tras una estadía en un hospital de Shanghai donde su condición no mejoró, Wallace se vio obligado a volver a Inglaterra para que le removieran un riñón. Y tras su postoperatorio de 18 meses, mucha de su pequeña fortuna se desvaneció. A pesar de haber recibido asistencia médica, los dolores de riñón nunca cesaron del todo, a los que se le sumaron también jaquecas y periodos de depresión breves. Fue en esta época cuando conoció a Julia, con quien tuvo una conexión instantánea. Es en este momento cuando Julia comenzó a mentir sobre su pasado, posiblemente porque creía que sería rechazada por Wallace si conocía la verdad. Su gran conocimiento general, su fluidez en el francés y su talento artístico pasaron inadvertidos como conocimientos que cualquier mujer de clase debía tener. Además de que su apariencia cuidada lograba aparentar tener la misma edad que William, a pesar de llevarse 17 años. Tras un breve cortejo, la pareja se casó el 24 de marzo de 1914, boda a la que solo asistieron familiares y amigos de Wallace. Para poder sostener su mentira, Julia cortó vínculos con los pocos hermanos que le quedaban, ya que tres habían fallecido para esa altura, y rechazó parte de una pequeña herencia que había recibido de su abuela paterna. Cuatro meses después de la boda comenzó la Primera Guerra Mundial, el 28 de julio de 1914. Y Wallace se postuló para formar parte del ejército al menos seis veces, y en todas fue rechazado por sus problemas de salud. Luego de desistir de la idea del ejército, Wallace tomó un empleo en una agencia de seguros en el distrito de Clubmore, en la ciudad de Liverpool, y allí se mudó con Julia. La pareja se instaló en una casa en Wolverton Street, donde Julia vivió los últimos años de su vida. Los Wallace eran una pareja normal, tranquila y de bajo perfil. Ambos eran personas tímidas, dedicadas al aprendizaje y al arte. Fue allí, en Liverpool, donde Wallace se volvió un aficionado al ajedrez y aprendió sobre electricidad y química en el Colegio Técnico de Liverpool, y más tarde dio clases como profesor. La pasión por la química y la ciencia llevaron a Wallace a tener su propio pequeño laboratorio en uno de los cuartos de su casa. Julia, por su parte, se volcó más a su lado religioso, y comenzó a asistir regularmente a la iglesia cuando su esposo no estaba en casa. El vínculo que los mantenía juntos era su pasión por la música, y regularmente tocaban juntos en pequeñas reuniones para la familia de Wallace, ella en el piano y él en el violín, el cual todavía estaba aprendiendo a tocar. Años más tarde, en el juicio del caso, se recuperaron varios diarios íntimos de Wallace desde 1928 hasta 1931. Aunque no se conoce el contenido específico de los diarios y actualmente se encuentran perdidos, se sabe que allí Wallace documentaba su día a día, mayormente enfocándose en sus dolores y estados de ánimo, además de documentar las enfermedades de Julia, quien sufría de gripe, gastroenteritis y bronquitis frecuentemente. Pero lo que para Wallace parecía ser simplemente una mujer de delicada salud, era en verdad simplemente la edad más avanzada de Julia la razón de sus enfermedades constantes. Una de las entradas del diario que sí se conservaron fue la del 15 de diciembre de 1930, que dice lo siguiente. Al llegar a casa me encontré con que Julia no había regresado. Esperé hasta casi la una de la mañana y luego, pensando que seguramente algo debía haber sucedido, me dirigí a la estación de policía de Anfield Road para ver si había algún informe de algún accidente recientemente. No había ninguno, así que volví a casa y Julia apareció justo al mismo tiempo que yo. Parece que una furgoneta de lavandería había sido destrozada en la vía, el tren había descarrilado y la vía estaba bloqueada. Julia esperó en la estación de Southport hasta después de las 10 de la noche y aparentemente no tenía ninguna esperanza de tomar un tren, así que decidió tomar un autobús. Llegó a Liverpool a las 12 y media y llegó a casa a la 1. Fue un alivio saber que estaba sana y salva, porque estaba empezando a sentir aprensión, pensando que podría haber sido atropellada por un automóvil o algo así. Esto lo que demuestra es que Wallace sentía un enorme aprecio por Julia y siempre estaba pendiente de ella y la cuidaba, como todo esposo debería ser. Por el crimen de Julia hace que dudemos de todo esto y cuestionemos la ingenuidad de Wallace, ya que no fue un accidente lo que se llevó a la vida de su esposa tan solo un mes después, sino un asesinato. Con todo esto dicho, entonces, pasemos al día de los hechos. La noche del 19 de enero de 1931, Wallace partió de su hogar alrededor de las 19 y cuarto y se dirigió al club de ajedrez de Liverpool, ubicado en Coral City Café. El club se organizaba para jugar torneos entre sus miembros los lunes y jueves en los meses de otoño e invierno. Pero Wallace no solía frecuentar el lugar tan seguido como los demás miembros, debido no solo a su trabajo, sino también, como ya dije, a sus constantes dolores crónicos y las enfermedades de Julia. De hecho, esa noche él mismo dudó en asistir, ya que estaba recuperándose de una gripe y su esposa estaba sufriendo de bronquitis en aquel momento. Pero fue la propia Julia quien le dijo que fuera al club esa noche a despejarse. Exactamente a la misma hora que Wallace partió de su hogar para ir al club, el capitán del club recibió una llamada telefónica al café pidiendo comunicarse con Wallace. Como se podrán imaginar, en aquella época las llamadas telefónicas tenían que ser conectadas manualmente por operadores. Por lo que el primer individuo con el cual habla esta misteriosa persona que buscaba a Wallace fue la operadora telefónica Luisa Alfreds. De acuerdo con su testimonio en la corte, la operadora atendió su llamado y pasó la llamada con éxito al café. Luego le indicó al hombre que tenía que colocar las monedas en la máquina y apretar el botón A para comunicarse con el café. Sin embargo, el hombre presionó la letra B por error, por lo que cortó la llamada. Momentos después, el hombre volvió a hablar por teléfono con las operadoras y esta vez la que atendió su llamada fue Lillian Martha Kelly, amiga de Luisa. Finalmente a las 19.22 de la noche, aquel hombre pudo llamar al café y la que atendió el teléfono fue la mesera Gladys Harley. Estas tres mujeres, las dos operadoras y la mesera, describen la voz del hombre como la voz de un hombre adulto ya mayor, profunda y que hablaba rápido, pero que en ningún momento sonaba nerviosa, agitada o intranquila. Tras preguntar por Wallace, la mesera de café le dio el teléfono al capitán del club de ajedrez, Samuel Beatty. Aquel hombre le preguntó si Wallace estaba allí, a lo que Beatty dijo que no y que tampoco sabía cuándo iba a llegar si es que llegaba a ir esa noche. El hombre en el teléfono le pidió la dirección de Wallace, la cual Beatty no accedió a darle y le dijo que llamara más tarde cuando Wallace estuviera ahí. Sin embargo, el hombre dijo que estaba en un apuro y que solamente era una llamada de negocios, por lo que le pidió que le informe a Wallace cuando llegara al café que él iba a estar esperándolo al día siguiente en Menloff Gardens East, número 25, en la localidad de Mosley Hill, en Liverpool, a las 19 y media. Cuando el capitán le pidió un nombre, dijo que se llamaba R.M. Qualtrough. Wallace se llevó al club cerca de las 20 horas y recibió el mensaje de Qualtrough. Wallace indicó que el nombre no le sonaba de ningún lado, pero de todas maneras guardó el mensaje y tras jugar un rato volvió a su casa. El día siguiente, el 20 de enero, transcurrió de la siguiente manera. A las 10 y media de la mañana, Wallace salió de su casa a trabajar bajo la lluvia, ya que ese día tenía que recolectar dinero del seguro de varios clientes. Este dinero era guardado en una alcancía que más tarde tendrá un rol importante en el caso. Regresó a las 14 y 10 a su hogar para almorzar y luego volvió a salir, ahora con el clima un poco mejor y usando otro piloto a las 15 y cuarto. Un policía que conocía a Wallace, llamado James Edward Rottwell, lo vio caminar por la calle y notó que el hombre se encontraba angustiado y se limpiaba los ojos con la manga del piloto. Sin embargo, todos los clientes que visitó aquel día declararon que Wallace estaba completamente normal y agradable como siempre. 15 minutos más tarde de su partida, la cuñada de los Wallace, Amy, llegó a la casa para visitar a Julia. Durante esta visita llegó el panadero Neil Norbury a entregar un pedido para los Wallace. El joven expresó preocupación por el estado de salud de Julia, quien le dijo que solamente era un poco de gripe, a pesar de ya estar dos semanas enferma de bronquitis para esa altura. A las 16 y media, Amy regresó a su hogar y en aquel momento llegó un limpiavidrios, Charles Bliss, quien limpió las ventanas de la casa de los Wallace a cambio de 3 centavos. Wallace regresó a la casa a las 18 y media y tras una pequeña cena con su esposa, subió a su habitación para cambiarse de ropa y reunirse con Amy Walther, quien recordemos lo había llamado la noche anterior. Acá es donde comienzan las diferencias entre las declaraciones, ya que a las 18 y 35 el diariero estaba repartiendo los periódicos y dejó uno debajo de la puerta de los Wallace, periódico que más tarde se encontró en la cocina de la casa durante el allanamiento. Sin embargo, el chico que repartía la leche, Alan Close, declaró que en ese horario, él estaba en la casa repartiendo leche y charló brevemente con Julia sobre su salud, y que jamás vio al chico del diario y viceversa. A las 18 y 45 Wallace partió de su hogar en dirección a Menlo Gardens East, número 25, de Mosley High. El hombre no estaba seguro de si ir o no, ya que no conocía ni a aquella persona, ni esa zona de Liverpool, pero Julia lo convenció asegurándole que posiblemente sea un gran negocio con mucho dinero. Wallace tomó tres tranvías distintos hasta llegar a Menlo Gardens West. Aquí viene otro problema importante. La dirección donde lo había citado era la calle Menlo Gardens East, pero esa calle no existía. Wallace le preguntó a múltiples personas en la calle cómo llegar al lugar, pero finalmente nunca la encontró. Se acercó a la casa de uno de sus supervisores que vivía cerca, pero el hombre no estaba allí, por lo que finalmente decidió ir a una estación de policía. Allí los policías le dijeron que solo existían las calles Menlo Gardens West, South y North, pero justamente no East. Luego de eso, Wallace se dirigió a una oficina de correo justo antes del cierre a las 19 y 47. Ya para esa altura, Wallace había salido hacia una hora de su casa y habían pasado ya casi 20 minutos desde que se suponía que debía encontrarse con Qualtrough. En el correo también le dijeron que no existía aquella calle y que no conocían a nadie llamado Qualtrough. Wallace probó suerte una vez más preguntando en un puesto de periódicos y ya abatido decidió volver a su hogar. Llegó a su casa a las 20 y 40, pero no logró entrar ya que la puerta de entrada y del patio estaban bloqueadas desde dentro. La casa tenía todas las luces apagadas y nadie respondía, pero Wallace sabía que su esposa no se había ido aquella noche, no con aquella bronquitis. Los vecinos de los Wallace, John y Florence Johnston, se acercaron a ayudarlo ya que lo escucharon golpear su puerta y esperaron en la entrada cuando finalmente Wallace pudo abrirla. Una vez dentro, en el salón de la casa donde los Wallace tocaban música juntos, el cuerpo sin vida de Julia se encontraba en el suelo. Tenía un profundo corte en la sien, además de varios golpes en el cuello y todas las paredes, cuadros y muebles de la sala estaban cubiertos de sangre y restos del cerebro de la mujer. En el living comedor de la sala encontraron un cajón que había sido arrancado de un mueble y había varias monedas en el suelo. Fue entonces cuando Wallace fue a mirar dentro de la alcancía donde colocaba el dinero de sus clientes, el que había recolectado aquel día, y le habían robado 4 libras. En aquella época, evidentemente esto era mucho dinero. Tras la llegada de la policía, comenzó la investigación con el misterio de quién era Waltru. Se pudo determinar que la llamada telefónica de la noche anterior había provenido de un teléfono público ubicado en la calle Priori, a tan solo unos minutos de la casa de los Wallace. Pero esto, sumado a que la dirección y el nombre eran falsos, eran la base perfecta para apuntar contra Wallace como sospechoso, inventando una cuartada falsa para poder asesinar a su esposa. Había múltiples testigos que habían visto a Wallace aquella noche buscando la calle que no existía, pero la declaración que complicaba esta teoría era la del chico que repartía la leche, Alan Close. Como podrán recordar, el diariero no vio a Julia aquella noche, pero Alan Close sí lo hizo. Él dijo que había charlado con Julia alrededor de las 18 y media, pero en su declaración, la vecina de los Wallace dijo que el chico había entregado la leche en su casa a esa hora. De igual manera, la leche fresca de ese día estaba en la casa de los Wallace, e incluso los policías la usaron para darle de tomar al gato de Julia, por lo que era verdad que él había pasado ese día por la casa. El problema, entonces, son los tiempos. Si a Julia la vieron con vida por última vez a las 18 y media y Wallace salió de la casa a las 18 y 45, entonces, si el asesino fue Wallace, tendría que haber matado a su esposa, armar la escena de crimen, limpiarse y esconder el arma, homicida en menos de 15 minutos. Si el chico de la leche llegó un poco más tarde de las 18 y media, tal vez 18 y 35, eso deja todavía menos tiempo para haber cometido el crimen y ordenado todo. Sin embargo, debajo del cuerpo de Julia, la policía encontró el piloto que Wallace había usado esa mañana, el cual estaba lleno de sangre y quemado. Fue gracias a esto que la teoría de la policía volvió a caer en Wallace, afirmando que sí tuvo tiempo de hacer todo esto, ya que no tuvo que cambiarse de ropa porque había usado el impermeable como escudo para no mancharse. Que estuviera quemado indicaba que Wallace había intentado quemar la evidencia hasta que simplemente desistió de la idea y se marchó de la casa. Es clave aclarar que la policía también había modificado la escena del crimen. Como ya dije, la leche que estaba en la heladera, la que aquel chico que habría visto a Julia por última vez le había entregado, había sido usada por los policías para alimentar al gato de Julia. Pero además de esto, en el inodoro de la casa había rastros de sangre que se perdieron luego de que un policía tirara la cadena. En el living comedor había también un jarrón lleno de billetes de una libra, del cual no se habían llevado ni un solo billete, aunque el jarrón tenía una marca de una mano con sangre. Los policías además tocaron la alcancía de Wallace, de donde había desaparecido el dinero, contaminándola con sus huellas. La autopsia tampoco había sido rigurosa y no se detallaron datos importantes sobre el estado del cuerpo de Julia para poder precisar la hora de la muerte. A pesar de esto, Wallace fue retenido en prisión hasta su primer juicio el 22 de abril de 1931, donde fue declarado culpable y sentenciado a la muerte en la horca. Sin embargo, el caso fue llevado un mes más tarde al Tribunal Criminal de Apelaciones de Londres, donde los jueces deliberaron que Wallace había sido condenado a través de sospechas y teorías y no con pruebas empíricas de que había sido el asesino, por lo que su condena fue anulada. Desde entonces, no hubo ningún otro acusado ni sospechoso del crimen. Wallace se mudó de Liverpool al pueblo de Bromborough, en Merseyside, Inglaterra, donde pasó sus últimos años de vida en una grave depresión. En sus diarios se expresaba el deseo de volver a encontrarse con su esposa en el más allá, y se supo que rechazó varias operaciones y procedimientos médicos relacionados a su riñón que podrían haberle extendido la vida. El 26 de febrero de 1933, apenas un año y un mes después de la muerte de su esposa, William Wallace falleció por una uremia causada por su pielonefritis crónica. Fue enterrado junto a su esposa en el cementerio de la ciudad de Liverpool. Este es uno de los casos más enigmáticos de la historia moderna, y ya tras casi 100 años de investigaciones, han resurgido muchas cosas que no se sabían hasta entonces, como toda la vida y el pasado de Julia. Sin embargo, el caso nunca pudo resolverse, y probablemente nunca se resolverá. Tan difícil es el caso que ni una sola persona más es sospechosa. No hay nada que podamos decir acá de, ah, quizá lo hizo el de los diarios. No hay pruebas de nada. Y yo sé que es frustrante, pero realmente les quería comentar este gran misterio. De vuelta, probablemente nunca sepamos quién fue. Pero está esa pequeñísima chance de que tal vez algún día sepamos algo más. Así que bueno, hasta acá llegamos con este video. Acá están los patreons y los miembros del canal. Gracias por apoyarme a través de esos medios. Y sin nada más que decir, acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós. 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 Gracias por ver el video.